¿Dónde es el equipaje a mi recabarán? Voy a ver a esta Isabel a su cuarto. ¿Para eso te recogiste, Cris? ¿Eh? ¿Eh? Nada más me alejo unos días y te portas como una... Cualquiera eres una perdida bien hecha. Pero esto no se queda así. Te vas de mi casa en este momento porque eres una cínica, descarada, de lo peor. ¿Qué pasa? Tú haces estar en esto, malvada. Por algo no te quería en mi casa. Mira, yo te puedo explicar. Tú no me explicas nada. ¡Ya! Tú y Casilda se largan entre mi casa. Tú y Carlos cridiste mi casa. ...